Estamos organizando la cena para el próximo 8 de junio en el Club Barrio Alegre, a beneficio del Centro de Formación Laboral. ¿Ya están en venta las tarjetas? Ya están en venta las tarjetas, las sacamos ahora esta semana. Ya van a ver los afiches también que va a haber. ¿Cuánto cuesta y a dónde dirigirse? Las tarjetas cuestan 150 pesos y cualquier integrante de la cooperadora ya la andamos ofreciendo todos, así que esperemos tener suerte y venderle todas las que más podamos. El menú lo preparamos entre todos, los chicos son los que van a atender las mesas. Bueno, lo que hacemos siempre con la cena de la escuela laboral. ¿Siempre recaudando fondos para qué? Y el motivo principal es el colectivo, que todavía lo estamos esperando, pero bueno, si no llega, sí o sí lo tenemos que comprar, no nos queda otra. Hay dificultades con el micro, ¿no? Sí, hasta ahora no se han pedido mucha información y todo, aparentemente está todo hecho, pero el colectivo no llega. Así que hay que pensar también en fondos propios, en tratar por sus propios medios. Nosotros ya hace rato que venimos trabajando con el fin de comprar el colectivo, así que bueno, no nos queda otra. ¿Qué costo tiene Horacio? Y bueno, la última vez que estuvimos averiguando se hablaba de 200 y pico mil pesos, es un costo bastante elevado. Habrá que hacer muchas cenas más. Sí, lo que pasa es que tenemos poco tiempo también para hacerlo, porque ya se nos vence la autorización del colectivo, así que... ¿Cuándo se vende? Vence, perdón. Creo que se vence en octubre, pero no nos podemos quedar esperando hasta octubre, porque... Claro. ¿Qué quieren comprar? ¿Un minibus? No, lo que consigamos que sea más nuevo. Depende del dinero que juntemos, es lo que vamos a poder comprar. Pero bueno, estamos en la pelea. ¿Cuándo es la cena y dónde? La cena es en el Club Barrio Alegre, el sábado 8, va a haber un buen menú, va a haber canillas libres toda la noche, después va a haber dins hockey, va a haber una orquesta en vivo y también va a ir otra persona... Sorpresa. Va a ir otra persona a demostrar sus virtudes también con un instrumento.